Discapacitado es aquel que teniendo todo no quiere hacer nada. Por encima de las dificultades físicas, económicas y sociales, solamente está lo que usted quiere hacer, lo que usted hace, lo que usted se proyecta. Uno es discapacitado recíprocamente en la medida que no aprovecha las oportunidades, en la medida que no valora las mismas, en la medida que no aprovechamos la vida para ser felices y poder transmitir esa felicidad a otras personas.